¿Qué es el Suministro de Hacienda? ¿Qué es el Suministro de Hacienda? Cordura, ecuanimidad a la hora de hacer los gastos, a la hora de hacer los planes, pero confíen en que la economía va a seguir creciendo. Es bastante probable que este año crezcamos más de 4,5%, la mitad de la economía crece por encima de ese 4,5%. El primer trimestre cerró muy bien, la economía tiene un desempleo que va en descenso, tiene una inflación estable, las finanzas públicas están ordenadas, el sistema financiero funciona bien y está bien supervisado. Y en general los sectores económicos están bien, siempre y cuando su confianza siga en nuestro país, en el manejo responsable y serio que le da el gobierno. Problemas hay siempre, por eso nos pagan el sueldo, para enfrentar problemas y solucionarlos. Los estamos solucionando, somos un equipo que está pasando de un primer tiempo del partido del gobierno Santos, en donde pasamos las reformas que necesitaba Colombia, al segundo tiempo donde nos vamos a dedicar a implementarlas, a gerenciar el Estado y a producir eficacia en resultados, que se vean las vías, que se vea que la salud le llegue a todos los colombianos, que todos los niños puedan ir a su escuela, que en fin la banda ancha le llegue a sus hogares, en cualquier municipio que usted esté. De manera que si ustedes confían en nosotros y nosotros seguimos siendo serios y todos confiamos en Colombia, vamos a sobrellevar cualquier cosa que venga del resto del mundo mucho mejor, casi que cualquier país en el planeta.